Buena bolsita Hermano Me va a quitar el cliente que es lo que pasa Rapi yo no tengo que ver con la clientela tu y el pa le estas llegando a comprar Y yo le estoy vendiendo Yo lo tenía que ir primero que pasa mi hermano No yo le estoy vendiendo Lejame los mil pesos Mil pesos te las voy a dejar Esto es espacio público mi hermano aquí Me estas jodiendo a mi es mi clientela Tengo mas de 15 años y estas parado aquí tu Marido yo te... No me estas manoteando ni me estas señalando La semana pasada La semana pasada La semana pasada La semana pasada Seguí en el camino Niña permiso por aquí por favor Claro Gracias Puedo Dale permiso ahí mi hermano ¿Quieres? No me voy a quedarme aquí Ah ok ¿A cómo te dejó la pera? ¿A cómo la dejaste? A dos mil A dos mil, mira yo la tengo acá a mil pesos A mil pesos las frutas ¿Me puedo vender aquí? No, 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 no Ahí en la mitad te vienes y te paras ahí en la mitad ¿Qué pasa? Esto es espacio público, mi hermano Aquí Tengo más de 15 años No me estés manoteando Ni me estés señalando No es la idea Es que esto es todo para que yo me pare aquí, hermano Mira, me estás preguntando Porque tenemos la misma fruta Esta venda ahí a otro lado No, papi Lo que pasa es que estas frutas son mejores que esas Estas frutas son mejores que esas Ve, acá te las dejo a mil barritas, hermano Acá te las dejo a mil barritas, hermano Aquí las tengo más baratas ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué es lo que quieres? Manzanita Manzana, manzana, manzana Ahí está la manzana Ahí tienes la manzana Fue la bolsita Hermano Aquí también hay cliente, ¿qué es lo que pasa? Papi, yo no tengo que ver con la clientela tuya El pa' le está llegando a comprar Y yo le estoy vendiendo Lo tenía que ir primero, ¿qué pasa, hermano? No, yo le estoy vendiendo ¿Qué pasa, hermano? Dale, déjame los mil pesos Mil pesos te las voy a dejar Ah, compa, ¿y qué? ¿Tú sé qué? ¿Cómo es que estamos? Gracias, hermano ¿Qué? Ajá, hermano, yo estoy vendiendo Tú también puedes venderte allá, hermano ¿Qué para allá? No, no ¿Qué para allá si yo estoy vendiendo acá? Ya se vende por allá, hermano ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Me está quitando los clientes Me está quitando la clientela, jalefía No, papi ¿Qué tengo yo acá? No, eso, pero no puedes vender ahí Me está vendiendo para allá Para la alcantarilla Ahí, ya ves Bien bello, pues Nada, nada, hermano Yo me voy a parar aquí a vender Gúste o no te guste Ya Váyase, váyase de ahí, compa Si uno va a ver cómo vamos a salir ¿Cómo vamos a salir? Váyase de aquí Como tú quieras, ya Como tú quieras, ya A mí no me estás gritando A mí no me estás gritando Como tú quieras, ya Como tú quieras, ya ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pues yo te tiro tu fruta también ¿Qué es lo que es? Habla, habla Manu, espérate, espérate Manu, esto es una broma ¿Qué es lo que es? Váyase de aquí, compa Esto es una broma No hay nada ahí, compa